En esta ocasión voy a ofrecer una breve nota informativa sobre el origen de las empresas industriales en San Luis Potosí. Este origen se remonta por lo menos al periodo del porfiriato. Durante el porfiriato, una de las fábricas más importantes fue la de Antonio Delgado Rentería, que era una fábrica de tabacos denominada La Fama. Esta fábrica se estableció hacia 1862. Tenía 700 operarios, 100 hombres y 600 mujeres y estaba muy cerca de San Juan de Dios, en la primera calle de La Lóndiga. Otra empresa de gran importancia en San Luis Potosí durante el porfiriato fue la cervecería de San Luis, situado en la calle de Zacatecas. Tenía una superficie de 6.400 metros cuadrados. El edificio fue construido por el maestro de obras Cornelio Marroquín y los planos fueron remitidos de París por la casa de Enrique Carpentier. La calle de Zacatecas estaba aproximadamente donde hoy está la calle de Nicolás Zapata. Y sin duda, una de las compañías más importantes fue la compañía metalúrgica mexicana de Roberto Suffertown. Esta comenzó su trabajo de beneficio en marzo de 1892 y tenía un promedio de trabajadores entre 1.150 y 1.200 trabajadores. Otra fábrica muy importante fue la fábrica de muebles de Jorge Una, que también estaba al final de lo que es actualmente la calle de Nicolás Zapata. Otra fábrica importante fue la fábrica de jabón La Norma de Lascos y compañía, cuyo socio era Florentino Prieto y que se estableció en 1886. No fue la única fábrica de jabón. También estaba la de Keller y Toledano y la fábrica de jabón y velas, el movimiento de Brigido Medellín. Pero una de las empresas más importantes fue precisamente la Mexican Petroleum Company, que se dedicó a la explotación de hidrocarburos en la Huasteca. El primer pozo petrolero en México brotó en 1903 y desde entonces se dedicó esta compañía a la explotación de hidrocarburos. El día de hoy observamos que la zona industrial de San Luis Potosí se ha desarrollado mucho. Hay una gran cantidad de empresas y estas empresas en su mayoría provienen de capitales foráneos, pero ofrecen trabajo a un gran número de personas en San Luis Potosí.